La ciudad de Guadarrama De allí nos lanzamos a descubrir la antigua judería, con lugares tan emblemáticos como el Convento de Corpus Christi, que fue la Sinagoga Mayor de Segovia. El centro didáctico de la judería, que ocupa la casa del que fue contable de los Reyes Católicos, merece una visita. Saliendo del barrio judío, desembocamos en la peatonal Plaza Mayor, presidida por el edificio del ayuntamiento y lugar idóneo para tomar un aperitivo o almorzar. A primera hora de la tarde enfilamos el camino del Alcázar, no sin antes detenernos en la solemne Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y de San Frutos, una de las mejores muestras de gótico tardío español. Llegamos al Alcázar, fortificación que domina el curso del río Eresma. Contemplando las vistas desde sus murallas esperamos la hora de cenar, cuando será inevitable una visita a los restaurantes de la ciudad donde abundan los productos típicos de la región. La segunda jornada nos espera con la Segovia Románica, que tiene en la iglesia de San Millán uno de sus hitos. En otra iglesia también románica, la de San Juan de los Caballeros, se encuentra hoy el Museo Zuloaga. Por la tarde seguimos recorriendo las canongías para descubrir construcciones medievales defensivas como la Torre de Hércules. Realizamos las últimas compras en las calles de Isabel la Católica o Juan Bravo, o nos disponemos a disfrutar de la costumbre del tapeo, la mejor manera de despedir la tarde en Segovia.